¡Llueve y no escampa sobre Kevin Spacey! Como saben, el pasado fin de semana, el actor Anthony Rapp le acusó de hacerle un acercamiento indebido cuando tenía apenas 14 años de edad y Spacey 26. Ahora, Netflix ha dado a conocer su decisión de poner punto final a House of Cards, la serie que Kevin ha protagonizado durante seis temporadas y de esta manera separarse de una situación que podría afectar también la imagen de la compañía de servicio de transmisión. Al mismo tiempo, sale otra declaración similar de un actor mexicano, Roberto Cavazos, quien asegura haber sido objeto también de un comportamiento inadecuado de parte de Spacey. Pero el asunto no termina ahí, pues se ha extendido hasta la Academia de Televisión Internacional, la que entrega los prestigiosos premios Emmy. La organización ha decidido rotundamente no hacerle entrega al actor del premio especial que recibiría el próximo 10 de noviembre. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?